Hoy un estudio de la Universidad de Belgrano reveló que Brasil y Chile ya superan a la Argentina en cantidad de graduados universitarios. Cada 10.000 habitantes en nuestro país hay 29 profesionales, en Brasil sin embargo 56 y en Chile 49. Buenas noches, estas son las noticias a las 20.30. Macri adelantó pico de inflación. Mañana se publica el índice del INDEC con respecto al mes de marzo. El presidente volvió a reconocer que la inflación fue más difícil de bajar de lo que habían previsto. Avanza el calendario electoral. El Frente de Unidad Justicialista se impuso en las primarias de Entre Ríos. El intendente de Paraná procesado por narcotráfico ganó la interna de Cambiemos. En Córdoba el radicalismo logró quedarse con más municipios. Sin embargo el PJ recuperó territorio. Notre Dame arrasada por el fuego. El incendio se desató en el techo de la Catedral de París. De inmediato desalojaron las instalaciones. No hubo heridos. Los bomberos aseguran que pudieron salvar la estructura del edificio. El presidente Manuel Macron aseguró que reconstruirán la iglesia. Pensión en la sede de Madres de Plaza de Mayo. La justicia intentó realizar un inventario de los bienes por indicación del juez Fernando Javier Perrillo. Sin embargo militantes y organizaciones sociales impidieron el procedimiento. La causa corresponde a la quiebra de la fundación en 2017. Diego Schwarzman avanzó a la segunda ronda de Monte Carlos. Le ganó al británico Kyle Edmund 4-6, 6-3 y 6-1. El argentino espera a su próximo rival que será el vencedor del partido entre el francés Joe Wilfred Songa y el estadounidense Taylor Fritz. Por su parte Guido Andreosi y Federico Delbonis quedaron eliminados del torneo. El presidente Mauricio Macri adelantó un pico de inflación en los datos del mes de marzo. Lo hizo un día antes de que se revelen los datos oficiales del índice de precios al consumidor. No es tan fácil al menos como lo preveíamos. Porque hay comportamientos culturales que cuestan erradicar. Pero hemos empezado por hacer lo que corresponde. Lo que hacen cada uno de ustedes en su casa. Que es no vivir de prestado. Que es no gastar más de lo que se tiene. Entonces estamos logrando en el debate con la política que se entienda que los presupuestos, empezando por el de la nación, tienen que estar equilibrados. Y de ahí empezamos a construir un país en el cual no haya más inflación. Y esperamos que este pico que tendremos en marzo sea un pico en el cual a partir de acá, a lo largo de los años, vayamos avanzando paso a paso hasta erradicarla. Y en el mismo sentido se expresó la ministra de seguridad de la nación, Patricia Burlich, que insistió en poner en contexto la problemática de inflación del país. Sabemos que estamos jodidos por la inflación, porque la inflación es producto de 100 años de una Argentina que retrocedió, que fue manejada por intereses particulares y por mafias. Por eso no tenemos que mirar la inflación de hoy o de ayer, sino que tenemos que mirar el proceso histórico. En tanto, el miércoles se oficializarán las medidas para un acuerdo de precios con el objetivo de contener las uvas, sobre todo en alimentos. Ante los rumores de remarcaciones en los precios en los supermercados, previo al anuncio, el propio ministro de producción, Dante Sica, afirmó que se están inspeccionando los comercios para evitar infracciones. No estamos observando que haya un proceso de remarcación tipo colchón, sino es la tendencia propia que venía siguiendo el sector alimentos en los últimos meses. A su vez tenemos un sistema de control por lo que son nuestros propios inspectores, pero apoyado con lo que son los inspectores de las secretarías de comercio de las distintas provincias. Por lo tanto, de esa forma podemos garantizar, por un lado, la provisión efectiva y por otro lado, el control desde el punto de vista del cumplimiento de la exhibición de los productos, la cartelería, etc. Y el próximo domingo se realizarán las PASO en San Luis. Entre Ríos pasó por esa instancia el domingo pasado. Se impuso Gustavo Bordet con el 58% de los votos. Se presentó representando precisamente el frente que agrupa al PJ y a 11 partidos, incluyendo al kirchnerismo. Vamos a ver qué otros datos dejaron los comicios. Participaron más de 783.000 entrerrianos, lo que representa casi el 73% del padrón de esa provincia y el 3,3% del padrón nacional. Se contabilizaron más de 650.000 votos positivos y una cifra alta de votos en blanco. Son más de 93.000. Además, casi 12.000 votos fueron declarados nulos. El intendente de Paraná, Sergio Barisco, ganó la interna de Cambiemos, a pesar de estar procesado por presunto financiamiento de una banda dedicada al narcotráfico. El vicegobernador de Entre Ríos, Adán Bal, del PJ, obtuvo la mayoría de votos en la elección por la intendencia de Paraná. Pero dentro de Cambiemos, Sergio Barisco obtuvo el 58% de los votos y derrotó a Emanuel Gainza, que obtuvo el 35%. Con este resultado, encabezará la lista y buscará revalidar su cargo en los comicios generales del 9 de junio. En Córdoba, sin embargo, hubo elecciones municipales. Se votó en 119 localidades. El radicalismo se quedó con más municipios, pero el PJ recuperó 28 distritos. La Unión Cívica Radical ganó en 80 ciudades, pueblos y comunas y retuvo la mayoría de las localidades. Mientras que la coalición liderada por el gobernador Juan Schiaretti recuperó 28 distritos y retuvo 17 de los 18 donde era oficialismo. Las 243 localidades restantes definirán sus autoridades el 12 de mayo, día en que además elegirán gobernador. Desde el ámbito nacional, Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología, fue consultado acerca del triunfo de los oficialismos provinciales en las últimas elecciones. Lo que ayer sucedió en Córdoba es que en la gran mayoría de las comunas cordobesas, quienes allí habitan consideraron que los intendentes de Cambiemos han gobernado bien, se han retenido la mayoría de las intendencias, en otros casos no, pero sigue siendo lo mismo, son elecciones locales y en una elección local se valora lo local, más allá de la tentación que siempre existe de hacer cuentas que al final del día no dan. Y se vivieron momentos de tensión frente a la sede de Madres de Plaza de Mayo, ubicada en la avenida Hipólito Urigoyen al 1500. Un juez pidió realizar un inventario en la sede de la entidad, pero militantes rechazaron el ingreso de un magistrado. El procedimiento no pudo llevarse adelante. ¡Llevo, llevo, llevo, llevo! No pasarán, fue la respuesta de Madres de Plaza de Mayo a la orden del juez Javier Perillo para inventariar el archivo histórico del organismo. ¡Andate de acá! ¡Andate de acá hijo de puta! Esta mañana, cientos de manifestantes que respaldan a las madres obstruyeron el ingreso del síndico que debía llevar adelante la auditoría. Es parte de la provocación, el circo que quieren armar para después instalar a través de los medios que bueno, que somos violentos y que se tuvo que salir corriendo. El pedido de acceso al archivo se da en el marco de la causa de quiebre de la fundación. Sin embargo, la asociación denuncia que es ilegal y que esconde fines políticos. El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y la actriz Andrea del Boca fueron enviados a juicio oral y público. Se los acusa de supuesta defraudación al Estado por el uso de dinero público para filmar la telenovela Mamá Corazón. Ahora se deberá sortear el tribunal que intervenga en el caso. Andrea del Boca era socia y gerente de la productora de la novela que recibió una financiación de 36 millones de pesos por parte del Estado a través del Ministerio de Planificación Federal. El dinero fue adjudicado de manera directa, pero la novela nunca se emitió. Y se oficializó el aumento salarial de un 15% para el personal doméstico. El incremento se aplica en todo el país y es retroactivo a marzo de este año. El año corresponde a una revisión del acuerdo paritario del año pasado donde se había acordado un incremento del 25%. Una persona sin retiro pasaría a cobrar 110 pesos con 50 centavos la hora con un sueldo entonces mensual de 14.126 pesos. En tanto, una persona contratada para realizar tareas generales con retiro cobraría 103 pesos la hora, lo que significaría un ingreso de 12.703 pesos mensuales. Luego de más de seis horas de incendio en la Catedral de Notre-Dame en París, controlaron las llamas. El fuego destruyó al menos dos tercios del techo, dejó daños irreparables, bien digo, en la parte superior y derrumbó la aguja de la cúpula. Los bomberos aseguran que la estructura está a salvo. Mientras tanto, el presidente Emmanuel Macron aseguró que la iglesia se va a reconstruir. Y además, te contamos los detalles del homenaje a Héctor Larrea y Héctor y Cacho Fontana. Estos y otros temas en instantes aquí en Noticias a las 20.30. Noticias a las 20.30. Para ser correcto, es muy irreverente. Para tomar la serie, es demasiado divertido. Para ser cuatro, son cinco. Anabel Cherubito. Soy la estrella más rutilante de este canal. El pollo servíneo. Hernán Villar. Tamara Bella y Maite Pistiner. Con la colección de Diego Zucalesca. Cuatro caras bonitas. El programa que para ser en serio, es demasiado en broma. Lunes a viernes, a las 21. Canal de la Ciudad. De Notre Dame, con más de 800 años de antigüedad, quedó destruida por un incendio. Así se quemó una de las iglesias más famosas del mundo. El incendio se desató por la tarde en la parte superior y según los bomberos, estaría relacionado con los trabajos de restauración que se estaban haciendo en el lugar. Se trata de una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. Para mantenerla, los conservacionistas franceses y el arzobispado de París habían recaudado 100 millones de euros que iban a ser usados en el transcurso de los próximos 20 años. Ahora no será una restauración, sino que habrá que reconstruirla. El fuego consumió al menos dos tercios del techo, dejó daños irreparables en la parte superior y derrumbó la aguja de la cúpula. Y precisamente esta fue una de las imágenes más impactantes de la tarde. El fuego que derrumbó la aguja central de la catedral de 96 metros de alto, un símbolo de la catedral que fue incorporado al edificio en 1844. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron habló después de seguir de cerca el trabajo de los bomberos en Notre Dame. Aseguró que la catedral será reconstruida. El peor ha sido evitado, incluso si la batalla no es todavía totalmente ganada. Las próximas horas serán difíciles, pero gracias a su coraje, la façada y las dos tours principales no se han desfondido. Entonces, este día quiero tener, por supuesto, una pensión para los católicos, los católicos de la Francia y de todo el mundo, en particular en esta Semana Santa. Yo sé lo que ellos ressenten y nosotros estamos con ellos. Miles de personas rezan y cantan en los alrededores de la iglesia. Notre Dame es uno de los patrimonios mundiales del UNESCO. Recibe cerca de 13 millones de visitantes al año. Se construyó entre los años 1163 y 1345. Fue reformada durante el siglo XVII y XIX. En su interior se coronó emperador Napoleón Bonaparte y fue beatificada Juana de Arco. Y el incendio representa una enorme pérdida cultural, no solo por la arquitectura, sino también por las obras de arte que había en su interior. Es una pérdida irreparable. Esto tiene que despertar la conciencia del valor del patrimonio, tiene que despertar la conciencia sobre lo que es las tareas que hay que hacer para conservarlo. Esperemos que todos tomemos conciencia de lo que significan los bienes inmateriales, porque hoy está dañado el alma de Francia, el alma de París, y en algo quedó lastimado el alma del mundo. Un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano destaca que la Argentina tiene más estudiantes universitarios que Brasil, pero Brasil le duplica el número de graduados. Veamos. Cada 10.000 habitantes Argentina tiene 444 estudiantes, Brasil tiene solo 384 alumnos y Chile 363. Sin embargo, en Argentina hay menos profesionales, son 29 cada 10.000 habitantes los graduados. En Brasil hay 56 graduados por la misma cantidad de habitantes y en Chile 49. El porcentaje de graduados tuvo poco crecimiento en la Argentina entre 2003 y 2016. Se incrementó solo el 59%, siendo que en Chile creció un 150% y en Brasil un 120%. Almagro es de los barrios con menos espacio verde en la ciudad. A contrarreloj, los vecinos piden que se construya una plaza en una esquina donde ya se levanta una obra. Este es el predio que los vecinos quieren convertir en plaza. Una enorme esquina que en lugar de árboles, juegos y pasto, tiene hormigones, escombros y tapias. Nos reunimos muchos vecinos pidiendo una plaza que estaba prometida. Hubo muchas negociaciones. En el 2017 la propuesta de los vecinos de Almagro ganó el Buenos Aires Elige, una iniciativa del gobierno porteño que convierte en obras las inquietudes de los vecinos. La alegría duró poco. El terreno es privado. Pertenece al Automóvil Club Argentina, que lejos de querer vender, ya está construyendo. El reclamo de los vecinos llegó a los ministros porteños de Ambiente y Espacio Público, Maquiaveli, y al de Desarrollo Urbano, Mochia. Dijeron que el gobierno de la ciudad está intentando negociar con ACA para comprar el predio. Aclaran que no se trata de una gestión fácil ni barata. Ofrecieron primero dinero, después un treque con los terrenos que están en Palermo, que ellos los alquilan. No sé en qué forma, si mensualmente o cómo, pero los alquilan. Se los daban en propiedad, según lo que yo tengo entendido. Y bueno, no han querido. Y bueno, acá estamos bastante disinuados porque en realidad falta verde. La Organización Mundial de la Salud considera que por cada habitante debe haber unos 10 metros cuadrados de espacio verde. En Almagro no llegan ni a uno. Hay 0,2 por persona. El secretario de Estado visitó las fronteras, entre Colombia y Venezuela, volvió a pedir a Nicolás Maduro que deje el cargo y culpó a China de prolongar la crisis. China le respondió de forma contundente. Mientras tanto, los cancilleres del Grupo de Lima están reunidos en Chile para debatir la crisis política, económica y social en Venezuela con la intención declarada de dar pasos para poner fin al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Investigadores de la Universidad de Tel Aviv presentaron un corazón vivo que palpita utilizando tejido humano y una impresora 3D. Para hacerlo, tomaron una muestra de tejido de un paciente. El corazón de 3 centímetros equivale al de un conejo. Los investigadores aseguran que todavía es muy básico y que el próximo paso es hacer madurar al corazón de modo que pueda bombear a todo el cuerpo. Y de esta forma, hinchas peruanos le gritaban al presidente de la AFA, el Chiquitapia, luego del partido en el que la selección sub-20 se consagró campeón del torneo sudamericano en Perú. Argentina perdió frente a Ecuador 4 a 1 y de esta manera dejó afuera del Mundial a Perú. Ecuador debía ganar por tres goles de diferencia para clasificar. Mientras tanto, Perú dependía de que la Argentina hiciera más de un gol para dejar afuera a Ecuador. Y a raíz de todo esto, se empezó a especular con un posible arreglo entre ambas selecciones. Juan Carlos Sandi, exfuturista y padre de uno de los jugadores de Perú, instaló la duda. Y Pablo Aymar, técnico del seleccionado, le contestó. Argentina el año pasado clasificó ganando a Ecuador cuando hasta prácticamente estaba afuera del Mundial. ¿Qué ha sido esto? Un equipo alterno. ¿Qué ha sido esto? ¿Devolviendo un favor? Eso nunca lo sabremos. No sé, Mauricio. La verdad es vergonzoso. Es vergonzoso. Y el fútbol hay que indignificarlo, Mauricio. Claro que les afecta, no les gusta. Están contentos porque salieron campeones y porque eso les va a pasar no muchas veces a lo largo de su vida. Pero claro que les afecta. Como les afecta cuando dicen que se equivocaron o ya le empiezan a afectar cosas que son públicas. Diego Schwarzman avanzó a la segunda ronda del Master 1000 de Monte Carlo. Le ganó al británico Kyle Edmund 4-6-6-3-6-1. El argentino ubicado en el puesto 24 del ranking mundial espera a su próximo rival, que será el vencedor del partido del francés Joe Fildred Tonga. Y el estadounidense Taylor Fild. Por su parte, los otros dos argentinos que competían en el certamen perdieron. Guido Andriosi y Federico Delbonis quedaron eliminados del torneo. El Radio Nacional homenajeó a Cacho Fontana y a Héctor Larrea. Desde hoy habrá dos placas con sus nombres en el ingreso del emblemático edificio de Maipú 555. ¿Estás bien vos? Bien. Me alegro de verte. Bien. Me alegro mucho de verte. También. Dos potencias se saludan y son homenajeadas. Cacho y Etito. Los hombres que cambiaron para siempre la historia de la Radio Argentina. Ahora sí pido el aplauso más fuerte para Cacho Fontana y Héctor Larrea. Esperaba esto con ansiedad, porque para mí es un acontecimiento en mi vida. Y para mí es un golpe directo al corazón, porque esto es histórico, porque esta casa, en esa mesa de entradas, vine yo con Barton acá a dar la prueba. Profesionales de su generación y de las que lo siguieron coinciden en algo. No habría radio tal cual la conocemos sin ellos. Son dos personajes que marcaron, no que han marcado, que siguen marcando, ¿no? Un rumbo profundo, un rumbo serio, entendiendo la radio como medio de comunicación de enorme potencia cultural. Yo soy de la generación que vino después que ellos, y en esa época no había escuelas de radio, así que aprendíamos mirándolos. Pero más allá del homenaje y del descubrimiento de las baldosas con los nombres de los locutores más importantes del país, Fernando Subiratz, director de la radio, dio una gran noticia. Y es más, quiero anunciarles acá que Cacho arranca a trabajar con nosotros a partir de... Cacho de la Rea, dos monstruos de la radio, el Radio Nacional. Miles de personas asistieron al primer fin de semana de la calle Corrientes como peatonal entre Callao y el Obelisco. La inauguración contó con shows en vivo, talleres y otras actividades. Desde el sábado, del lado derecho de la avenida circulan solo colectivos y taxis, y del lado izquierdo solo peatones entre las 19 y las 2 de la mañana. Quienes vivan en la zona y tengan cochera deberán pedir permiso de renovación anual. Y los que ingresen sin el permiso tendrán que pagar una multa de 3.200 pesos. Para mañana se esperan complicaciones en el tránsito. La CTAAT y la Unión de Trabajadores de la Tierra harán una protesta en Diagonal Sur y Perú al mediodía. En tanto, la Secretaría de Transporte advierte de complicaciones en el tránsito en la zona de Congreso Nacional para las 18. Recuerden que hasta el 14 de mayo, por las obras en la vía del tren Belgrano Sur, estará cortada la calle Cachi entre Grito de Asensio y Ancastel. Y ahora es el turno del clima. Sin tormentas en la zona metropolitana, pero ¿qué pasa en estos momentos? La ciudad, tenemos una temperatura de 18 grados y una térmica de 16. Durante la noche el cielo se despejará, pero la temperatura se va a mantener en torno a los 16 grados. Durante el amanecer tampoco habrá variaciones en la térmica. Estará soleado y la humedad será del 81% con el cielo despejado. Por la tarde la temperatura será agradable. La máxima será de 23 y sin nubes en el cielo. A la noche tampoco habrá demasiados cambios. La temperatura bajará en torno a los 18 grados. Será un excelente día para disfrutar la temperatura primaveral que tendremos por la tarde. Los rayos UV serán totalmente inofensivos. Y arrancamos la semana con todas las noticias. Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana, por supuesto, más noticias a las 20.30. Ahora no se pueden perder cuatro caras bonitas. Y a las 23 los espero. Con hoy nos toca la noche y todo el análisis.